En Máximo Squad, Dios mío, a un fucking nuevo medio Vale, Máximo Squad, silencio porque os voy a explicar porque vais a flipar con lo que va a pasar Y es que acabamos de dejar a las niñas totalmente solas en casa, o sea, no hay nadie Estoy yo aquí, está Guille, y además el que nos graba es Franela O sea que las niñas están solas en casa Yo de verdad tengo mucho miedo, es la primera vez que nos quedamos solas aquí a dormir aquí solas Tengo que pensar que estamos solas en una casa super grande Las chicas están cagadísimas Que nos pueden atracar Es harta Chicas, si estáis bien en casa No, no tengo mucho miedo Tenéis mucho miedo, pues tranquilizaros que no va a pasar nada Que no, que hemos escuchado un golpe ¿Cómo que un golpe? Que sí, que sí, que sí, que un golpe Bueno, chicas, nosotros estamos en la playa, ¿vale? Si eso, llamarnos y venimos en 30 o 40 minutos, ¿vale? No, no venid ya Venga, chao, que vaya bien No, Ari, tío, es un golpe Estoy para que nos dejan solas Un litro en 40 minutos Están super cagadas ahora mismo Y esto es perfecto Como ya sabéis, hace una semana nos entrenaron a robar 100% real Robaron un monstruazo de cosas de mi cuarto y muchísimas cosas Y llevamos más de una semana encerrados en casa, sin salir a la calle Por miedo a una furgoneta blanca que ya os explicaré Ni las niñas han salido De hecho, hace una semana que no salí a la calle Es la primera vez que la estoy pisando Y por eso es la ocasión perfecta Hemos hecho como que nos acabamos de ir de casa Y ahora nosotros, sin que las niñas sepan Vamos a colarnos en casa para asustarlas Va a ser un vídeo super mega ultra épico y super espectacular Así que quedaros hasta el final Hemos plagado absolutamente toda la casa de mil cámaras Para ver la reacción de las chicas El problema es que, claro, ellas seguramente pongan la alarma Y además tenemos muchísimas cámaras Y Ari tiene la aplicación de las cámaras Por lo cual tenemos que ir súper sigilosamente Nuestra misión número uno es colarse en casa Sin que nos vea ningún tipo de cámaras Y además tenemos que llegar hasta el panel de la luz Sin que absolutamente nadie nos vea por las cámaras Para desactivarlas Vale, pero a todo esto, ponte esto ya Porque a lo mejor hay alguna cámara exterior Mira, ¿qué? Yo no sé dónde está eso Yo sí, sí, a ver Tres, dos, uno Igual está todo muy escuro Todo, todo, todo La primera cámara la tenemos justamente aquí O sea, en la puerta Así que chicos, tenemos un grave, grave, grave problema Así que hagámoslo rápido Yo me voy a escolar, voy a tapar la cámara Y vosotros entráis, ¿vale? Tres, dos, uno Que empiece el atraco Que ahora os estáis fijados del vídeo Suscribíos y dadle un pedazo a like Vale, rápido, rápido, rápido Shhh, que lo mejor alguien no lo escucha Yo tengo miedo, yo no quiero ¿Dónde está eso? Que está un metro, ¿vale? Yo mía, además que está todo oscuro ¿Qué no se te mueva esto? Vale, vale, tengo el pomo Empuja la puerta, espera Empuja la puerta, empuja la puerta Vamos, vamos, vamos Vale, vamos, vamos Tapa la cámara, tapa la cámara, tapa la cámara Tapa la, tapa la Vale, bien, perfecto, perfecto, perfecto Cerremos la puerta, aunque nada ha pasado Vale, corre Perfecto Vale, perfecto, pasamos, pasamos Vale, aquí, sustenla, sustenla La tengo, la tengo, la tengo Vale, vale, ahora pasar, ahora pasar Iros para arriba, iros para arriba, iros para arriba Dale, 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 dale ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale, vamos a ponernos por aquí, que aquí creo que no hay ninguna cámara Y yo lo tengo que hacer súper rápido Vale, 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 perfecto, perfecto Aquí no hay ninguna cámara, donde hay una cámara es justamente ahí en la gaming hay una cámara Enfocando para acá y otra cámara enfocando justamente aquí el pasillo Así que chicos, nos tocará colarnos justamente entre las plantas Corre, 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 corre Hay que llamar a la, ay, que sí, que sí, que sí, hay que llamar Tranquila, 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 sigue explicándolo, hermano, mejor pasa algo, ¿no? ¿Qué pasa? Ay, no sé, no sé si ese sonido es bueno o malo, pero ya sabemos que estamos seguras Yo tengo el móvil, yo lo puedo llamar en cualquier segundo Llámalo o algo, ¿no? A ver, ay, es verdad, que tengo la aplicación de las cámaras Misión del robatorio Creo que nunca había hecho esto Vamos, 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 rápido, 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 rápido Vamos, vamos, equipo, vamos, equipo, vamos, equipo Estamos robando una casa de una muchacha multimillonaria No has hecho deporte en tu vida, ok, sube No, si ya estoy aquí, bro Dale, dale, vamos, equipo, vamos, equipo, vamos, equipo Es verdad que yo lo puedo ver todo desde aquí Vale, vale, pues ponte ahí y a ver si hay algo Vale, a ver Si hay alguien a lo mejor, pues, no sé, le voy a llamar a Marta, ¿eh? Pues, pero es que no esté muy cerca si hay alguien Vale, ya está A ver, a ver A ver, perfecto Uf, ahora ahí no hay nadie Pero nos estamos mintiendo, Max, ¿nos podemos terminarlo? Por aquí, por aquí, lo único que pasa de normal es Max Vamos, vamos, tira, 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 que me mierdo a mis compañeros, vamos, vamos Escállate, Frank, que no te vea la cámara Ahí, 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 ahí Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, 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 toma, toma, toma Vale, estamos seguras, de momento estamos seguras, ¿vale? Bueno, no sé si puede ser seguras Creo que esa alerta significaba que se estaba activando la alarma No que había entrado alguien Espero que sea eso Vale, Ari, pues de todas formas llamo a Marta Y le dices que hemos activado la alarma, ya Hola, chicas ¿Qué os pasa? ¿Qué no? ¿Por qué os habéis asustado tanto? No hay nadie, ¿no? Que yo sepa, otro yo solo No hay nadie, ¿verdad? ¿Pero tú qué haces aquí? No sé, me aburría y he dicho que voy a asustar a Ata Ata y los otros dos No, es que Ata no está Ata está solo Nos han dejado solas, así, sin nadie en la casa Que puede entrar a robar, calvo ¿No hay nadie? No, no hay nadie ¿No hay nadie en toda la casa? Ay, que no Qué guay, ¿por qué tienes tanto miedo? Porque pueden entrar a atracar o a robar Claro, yo estoy en la caseta Por si me necesitaréis en algún momento Ya, pero no, pero está muy amuleoso Pero al menos está el calvo Porque está en la entrada Que es más, suele entrar a robar Bueno, si veo algo Y si escuchas una alarma, sobre todo, avísanos, ¿vale? Sí, vale, sí Esa alarma es porque cuando entran a robar, suena a eso Si me estoy pagando, vengo corriendo a ver Sí, vale Vale, vale, voy a llamarlo Agua en la leche, que de repente me entró Me está llamando Ari, me está llamando Ari Puede ser que nos haya visto en alguna cámara ¿Cómo nos va a haber visto? Se hemos cerrado Lo estamos en la leche Buenas noches Buenas noches Qué maravilla Estaba súper tranquilo Qué susto Voy a llamarlo Voy a correr Límale ¿Hola, Ari? ¡Alto, alto, alto! Dime, dime, ¿qué pasa? Que ha venido el calvo Aquí a la habitación ¿Cómo que ha venido el calvo? Que está el calvo, está en la casita Le hemos dicho que se veía a alguien O escuchaba la alarma Porque la hemos activado Que nos dijera algo Que venía corriendo ¿Qué dices, Ari? ¿Cómo va a entrar el calvo? Que sí, sí Eh, ¿y el calvo por dónde ha pasado? No sé por dónde ha pasado Eh, vale, Ari ¿Y vos ahora estáis bien? Sí, ahora creo que nos vamos a dormir Estamos un poco asustados Pero bueno Vale, 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 vale Además, como hemos activado la alarma Pues así, si suena Pues quiere decir que le traba a robar Y yo tengo la aplicación de las cámaras En el móvil Acaban de meter la alarma, chicos Tenemos que tener ¿Muerto? Eh, sí, sí, Ari Un segundo que estoy aquí hablando con un... 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 ¿Muerto? Acaban de ponerle al maldita alarma Y tenemos un monturazo de sensores Muchísimos, muchísimos sensores Me cago en la leche Vale, Ari Acabamos de salir del túnel Acabamos de salir del túnel Vale, acabáis de poner la alarma Bien hecho, bien hecho, ¿vale? Pues sí, entra alguien Me avisáis, ¿no? Sí, sí Como no me he visto a nadie Pues nos vamos a dormir Tenemos mucho miedo Vale, vale, Ari Pues buenas noches Y que esté todo bien, ¿vale? Bueno, tú ya... Ya déjate la paranoia De revisar las cámaras Y todo eso Y iros a dormir Porque no va a pasar nadie Y la alarma está conectada A la policía Así que si entra alguien Pues ya está, ¿vale? Que sepas que si suena la alarma O si alguna vez me despierto Voy a revisar las cámaras Vale Bueno, chao, chao, ¿vale? Que estamos un poco ocupados, ¿vale? Venga, chao Buenas noches Chao Están cagadísos, chao Que le quería decir una cosa importante Le quería decir que antes habíamos escuchado ruidos Y que no era en el calvo Que no pasa nada Que no sabes que era... Que a lo mejor sí que era el calvo Bueno, ya está Vamos a dormir, va, Ari Tenemos un problema Que va a venir la policía Como suena la alarma Y la verdad es que sí Que tenemos que tener bastante cuidado con la alarma Porque fijaros Aquí está el detector de alarma Es decir, si pasamos justamente por aquí Y suena y la vamos a cagar Así que el plan va a ser el siguiente Tenemos que irnos justamente arriba Subirnos al tejado Vais a flipar Porque he descubierto una nueva cosa Que es que va a estar guapísimo Vamos a asustarlas Y no se van a enterar Ni de dónde le estamos viniendo Vamos a intentar pasar desapercibidos Así que la misión 3, 4, 3, 3, 1 Empieza ¡Siii! Siguiente, salida Siguiente Guille, agáchate Agáchate Porque como nos vea el sensor ese La verdad es que le hemos cagado Vale, me tengo que pegar al máximo Justamente por aquí Vamos, Guille Dios, esto es super realista Lo que estamos haciendo ¡Suéltame! ¡No me toques! Vamos equipo Vamos, vamos, vamos ¡Siii! ¿Qué super realista? La cámara está justamente ahí Así que venid, chicos ¡Siii! Vamos, vamos, vamos Pégate, pégate a la pared Chicos Pégate Porque ahí arriba Hay otra cámara Que nos está apuntando directamente a nosotros Vale Así que vosotros pegaros a la pared Y aquí no está pasando absolutamente nada, chicos Vamos a pasar rápido Venga, chicos Vamos, vamos Vamos, vamos Vale, pues tenemos que ir pegados a la pared ¡Siii! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡La botella, tío! Máximo squad Aquí la cosa es que tenemos justamente la cámara aquí Pero es perfecto Porque si pasamos por debajo No nos va a ver Perfecto, perfecto y perfecto Aquí ya no hay ningún tipo de cámaras O sea, es imposible Ahora mismo aquí no nos pueden grabar Y la cosa es que yo tenía planeado una cosa que está guantísima, Guillem ¿Qué quieres hacer? Vamos a liarse la parda antes de entrar y hacer el susto más grande de su vida Os explico rápido, Máximo squad Es que como ya sabéis en casa, justamente por aquí tenemos un monturazo de panales Para que entre la luz natural a casa Y estas cosas están en absolutamente todos los lados Y no sé si acordáis Justamente detrás de esta pared está mi habitación No se está en el lavabo de mi habitación ¿Vale? Y encima del lavabo de mi habitación Justamente aquí en el tejado Tenemos un panal de estos Que está guantísimo Y es perfecto para asustar a las niñas Como que ruiditos, cositas ¿Cómo quieres subir ahí arriba? Es imposible, no sé ya Pues, Guille, tengo un plan Porque hoy por el día ¿Cómo te preparas? Justamente esa es ¡GIGANTESCA! Vale, pues guillala, pillala Que tenemos que subir más rápido al tejado Primero me subo yo Y después vais vosotros, ¿vale? Ves con cuidado, ¿eh? Porque te puedes caer por allí Vale, máximos cuatro Mirad Dios, chavales Y esto es el tejado de nuestra casa Vale, chicos, ¿eh? Vale, perfecto ¡Sube solo, Guille! ¡Sube solo! Sí, pero estoy mayor para esta excusa ¡Escalera! ¡Coge la escalera que me traigo! Justamente esto da mi habitación O sea, aquí está abajo mi ducha O sea, es perfecto Así que a ver si esta aguanta Vale, esto con cuidado, ¿eh? 3, 2, 1 Cuidado 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 ¡Ari! ¡Vamos a parar, Furtino! ¿Qué es eso? ¡What! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé, no sé lo que es eso, Ari ¿Qué es eso? No sé lo que es Abre, ¿qué es eso? Yo no lo sé ¿Qué es eso? ¿Aquí llamo, Alberto? ¿Qué no, qué no, qué no? ¿Puedes llamar? ¿Qué no te va a estar casual? ¿Qué no lo llames? ¡Ari, no! Se quiere estar cagando, bro No tenemos que parar de darle En plan rollo Como que estamos allí Vale No, no llame de alta Ari, no Hazme caso ¿Qué hago? No sé ¿De dónde viene? De arriba Voy a mirar las cámaras No, 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 Ari Que no, que no Que sí, que sí, que sí Ari, que no Que vayamos Que tenemos que salir Corre, corre No vamos Porque voy a mirar las cámaras Que no Que ellos vamos a abrir Que sí, que tenemos que ir Que no Que sí A ver, Ari Que se caguen, que se caguen Que se caguen, que se caguen No voy a mirar las cámaras Pero... Yo no me fío Pero bueno Es mi requisito Hay que ir ¿De dónde viene ese ruido, Ari? No lo sé Yo tengo mucho miedo Dios Ya está, ya está Tienen que estar cagándose vivas ¡Para, para, para, para! No, abre Estamos muertos, Abril Abre, estamos muertos No, no, no Para, 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 para Las estoy escuchando Tío, se están cagando muchísimo Lo están pasando fatal ¿Qué estás haciendo? ¿Que estoy escuchando la niña a gritar? Estamos dando golpes Desde arriba De la habitación de Arta Yo no había visto un lugar Esto Y allí tampoco Estoy haciendo miración ahí Y solo salía algo Para, 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 para Me he hecho daño Tranquila, tranquila Tú también has borrido Porque me has estirado de la mano El siguiente plan va a ser el siguiente Tenemos que apagar absolutamente todas las luces de la casa O sea, tirar absolutamente toda la electricidad Por lo cual tenemos que entrar adentro de la casa Sin que se enteren Sin que salte la alarma Sin que haga absolutamente nada de ruido Ni yo ni Guille Y de repente coger Y que simplemente las sustes tú Diciendo que tú habías quedado en casa Vale, o sea, quitarte la ropa Y de repente aparece Calmarlas un poco Y ahí es cuando yo y Franera Empezaremos a hacer muchísimos Pero con muchísimos, muchísimos ruidos Y dices Nos están entrando a robar otra vez Y harta, no está Como que ahora tú te conviertes Pues el infiltrado Soy el infiltrado Tienes que hacerte tú de infiltrado Y nosotros la vamos a liar pardísima Y al final del vídeo Haremos un super, vega, ultra susto Máximo silencio Porque es que estamos entrando directamente A la parte de dentro de la casa Así que aquí necesitamos Ir con pies de plomo Porque es que no me acuerdo Dónde están absolutamente Todos los sensores de la casa, eh ¿Cómo quiero te saber los sensores? Es que hay tantísimos sensores Los de fuera sí que me lo sé Pero es que los de dentro Imposible, tío Tenemos que ir a bajar los plomos Para que las niñas No puedan encender La electricidad en ningún momento Así que aquí yo y Franera Vamos a ir a bajar los plomos Y tú quédate haciendo tiempo aquí, ¿vale? Venga, pues te vamos Adiós, 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 adiós Adiós, adiós, adiós Una cosa, Guille, una pregunta ¿El que de todo? Guille, una pregunta ¿Es una broma? Guille, guille, guille ¿Has hecho los golpes de arriba? Eso ¿Qué golpes de cómo voy a llegar a casa? ¿Qué sí? ¿Qué no entro a robar? ¿Qué no entro a robar? Vale, pues aquí tenemos una visión muy importante Esas cosas son los sensores de movimiento Vale, pues hagamos la envolvente por aquí Tenemos que desactivar los plomos Ahí está la cosa Básicamente porque los plomos los tenemos justamente en la cocina Nosotros pasamos, 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 pasamos Mira, acabamos de salvarnos por un maldito segundo ¿Qué van a haber entrado aquí a robar? ¿Será Max o algo? Guille, te lo juro que no, que había alguien ahí Que hay una habitación secreta, mira Yo vengo a una fiesta de disfraces y por eso vengo así ¿Qué va a haber entrado? Vale, ¿y las cámaras? ¿Habéis mirado las cámaras? Que mire ¿Qué pasa? Mira, esto es una habitación ¿Qué? ¿Qué va a ser una habitación? Eso es una cristalera Para que entre un poquito de luz por las mañanas No es ninguna habitación Que no, que es una habitación ¿Y ahora? ¿No habéis visto ahora que esto es una habitación? Pues sí ¿Y qué le pasa a esa habitación? ¿Qué le pasa? Que en los ladrones que nos vienen a atracar Que no, que sea algún pájaro ¿Qué le pasa a esa habitación? ¿Qué le pasa a esa habitación? ¿Qué le pasa a esa habitación? Pues será Max que está andando por aquí ¿Qué le pasa a esos golpes? No se escucha ningún golpe, chicas Va, ir a dormir ya Que no te vayas 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 Que no pasa nada Si pasa algo ahí me chilla Decir Guille No te vayas 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 ¿Dónde está la cámara? ¿Qué? ¡Aquí no! Está aquí dentro la cámara Encérmela ¿Qué hablas? ¿Qué estáis inventando? Que no hay nadie Y así que hay El contador justamente está aquí así que Se acaban de desactivar absolutamente todas las luces de casa Las de fuera son otro contador que está justamente abajo pero que no nos interesa O sea que ahora realmente da igual que nos pongamos justamente aquí abajo que no va a sonar ni de coña Mirad no funciona absolutamente ninguna luz y esto nos viene perfecto Es la hora perfecta de ir arriba, entrar y a ver como reaccionan las niñas Oye, ¿se puede hacer que quede aquí como ya está anoche? Pues sí, con miedo Que no pase nada Es que no, pues no te voy a dejar salir a mi quien quieras Bueno, vale, yo que sé, pues vamos a quedarnos aquí a luz hasta que os quedéis aquí de infritas, durmiendo y a las 3 de mañana ya me iré a comer No, 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 no Vale, tranquilo, yo estoy aquí así que no va a pasar nada y si viene alguien me lo cargo, ya sabéis que soy la persona más fuerte del mundo Ya que si viene un ejercito, ¿qué? Vale, no pasa nada, no pasa nada, si hay algún libro en la librería No, 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 no Ya hay algún libro en la librería ¡Ya! Vale, metíos ahí, metíos ahí, metíos ahí, metíos ahí ¡Meteos ahí! Vale, 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 vamos a hacer una cosa Vale, tranquila, tranquila ¡Eh! Somos muchos, no entres O te vamos a matar No os mováis, no os mováis, sobre todo no os mováis No, están cagadísimos No veo inside No veo nada, no veo nada, carma, quedáos ahí Dude, déjame, 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 déjame ¡Para! ¡Ah! Están cagadísimas, están llorando dentro de la cama Vale, 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 estoy preparado 3, 2, 1 Ayudadme, ayudadme chicas, chicas, ayúdame, ayúdame por favor, estoy solo, estoy solo, salido, salido Chicas, chicas, ayúdame por favor, venid aquí, que estoy solo de verdad, que me han pegado Por favor, venid aquí, me hagan de pegar una paliza, no, por lo tanto me hagan de pegar una paliza Y mira, Max, Max está super asustado Ah, la pierna, vale, cerra esa puerta por favor, caiga en la tierra, que no pasa nada Corre, que no hay nadie Tengo miedo Vale, coge, coge la cámara Quédate aquí Corre No funciona, es perdiño Da igual Se rotó Creo que me han roto la pierna y la rodilla, no puedo girarla Vale, yo creo que me han roto la pierna de verdad, no sé si tengo que ir a... Hostia No ¿De dónde ha caído esto? No déjame caer eso Max, ¿de dónde ha caído eso? No déjame caer eso No déjame caer Hostia Hay alguien ahí Hay alguien ahí Déjalas Déjalas Finos, finos Ya me quedo Ya me quedo Déjala Déjala Vale, o sea, nos han dado Déjalas O sea, nos han dado O sea, no es un maldito que estamos grabando o qué Quedamos caer Te hágila Ahhhh Se caer Esta la pelea Creation No, no rrrrr Séakan Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Avivás ¿No habéis visto la cámara o qué? Jajajajajaja ¿Qué me van a pegar a mí? ¡Qué rolda! ¿Qué me van a pegar a mí? pero no habéis visto como muy vestido, era lógico que yo era malo pero has dicho que venías de una fiesta de disfraces si, de disfraces, pero no de ladrón lo siento chicas, me dais un abrazo no, déjame están súper pegadas, es a máximo vete, no te quiero lo siento, 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 Abril así que era lo máximo, seguramente ahora cuando cortemos las cámaras me vaya a matar estas dos chiquillas pero bueno, yo creo que la broma salió súper súper bien gracias Guille que está grabando ahí Buena gracias Franera vamos y lo siento chicas, si me hacéis alguna que otra venganza, lo entenderé dadle un super mega like, suscribiros al canal mañana a las 8.40 seguimos con muchísimas más locuras y como siempre digo, venga chicas, 3, 2, 1, vive al máximo muchas радicas no, 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 no no no, no y